¡Gracias! Vale, tenemos solo 10 minutos, pero todos a casa invitados a tomar un aperitivo cuando queráis. A ver, bueno, os cuento, Meides es el nombre del estudio que dirijo junto con mi compañera Laura y bueno, me han pedido que venga y os hable un poco de diseño. Hacemos diseño y arquitectura, pero vamos a focalizar la charla dentro de la disciplina del diseño industrial. A ver, quiero contaros tres cosas, dos más rápidas y una un poquito lo que nos dé el tiempo. La primera, ¿qué es el diseño? Yo no sé si lo sabéis, no lo sabéis. Diseño es una de las palabras quizá más sonadas, desvirtuadas y estiradas junto con otras tantas de los últimos 10 o 15 años. Habéis oído hablar de diseño de moda, diseño de web, diseño de coches, diseño de casas, diseño de lo que queráis. Al final, ¿en qué consiste diseñar? Y sobre todo, ¿por qué estamos aquí y no estamos también o no estamos en la sala de ciencias que tenemos enfrente? A ver, diseñar, si atendemos a la etimología de la palabra, viene del latín designare, ¿no? Design en inglés, designare en latín y diseñar en castellano. Al final, la profesión lo que hacemos es designar, decidir o designar los atributos de las cosas. Es decir, pensamos en cómo son las cosas. Decidimos cómo es el reloj que lleváis puesto, cómo son las zapatillas que lleváis puestas, cómo es el clic de esto que nos han puesto a cada uno, por qué se abre, se cierra, por qué no se me cae, por qué no se me rompe, por qué es metálico, por qué esto es de plástico, por qué es transparente. Pensamos en todo lo que se refiere al porqué de las cosas, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, pues he dicho que soy Borja. Mi madre me ha dicho, si pones una foto tuya, por favor, que salgas bien. Esta es la única que he encontrado, pero en realidad, y la bastante bien, porque al final, ¿qué queréis ser de mayores? Esa es la pregunta por la que estamos aquí. Ya sois mayores. Yo me sigo preguntando qué quiero ser de mayor. Yo creo que es algo que todo el mundo se pregunta hasta cuando se hace mayor, que nunca nos hacemos, ¿no? Entonces, al final, hay algo que está dentro de nosotros desde que somos bien pequeños y que, de alguna manera, es lo que creo que debería despertaros o debería haceros pensar en hacia dónde dirigir vuestra vida, que es la inquietud. La inquietud, que es una palabra chulísima, porque lo que significa es precisamente no quedarse quieto, no quedarse parado, moverse, estar en constante movimiento, es ese algo que lleváis dentro y que, bueno, de una manera u otra, aflora, a lo mejor es un hobby, a lo mejor es una pasión, a lo mejor os gusta leer, os gusta escribir, os gusta lo que sea, que... Ah, menos mal que va al revés esto, ¿eh? Porque me acabo de asustar. La cuenta atrás, digo, si llevo siete, me muero. Bueno, pues la inquietud es aquello que os tiene que llamar desde vuestros adentros para saber hacia dónde dirigiros, ¿no? En mi caso, ¿qué me inquietaba? Bueno, pues a mí me inquietaba pensar en cómo son las cosas. Cogía un teléfono, lo abría, miraba qué había dentro. No me interesaba tanto el porqué de los chips o de los cables que había dentro, sino el cómo era posible que yo cogiera un teléfono y desde aquí se me oyera en otro lado, bueno, ahora no hay cables, me siguen inquietando cosas, ¿no? Cómo funcionan las impresoras. Es curioso porque lo inalámbrico parece que, bueno, es magia, ya está, no vamos a pensar más. Pero lo inalámbrico, una impresora que funciona con cable, ¿cómo es capaz una imagen que está en la pantalla de pasar por un cable y convertirse en algo que un cabezal imprime y saca un papel con la misma imagen en cuestión de segundos? Esa pregunta del porqué, cómo funcionan y sobre todo por qué existen es lo que me ha hecho, bueno, pues dedicarme al diseño industrial y la arquitectura. Yo primero estudié diseño industrial, luego estudié arquitectura. Alguien me dijo, dedícate a otra cosa, luego estudié arquitectura, me volví a equivocar. Al final son profesiones que requieren muchísima pasión y muchísimo esfuerzo y que requieren sobre todo que esa inquietud que llevas dentro te vaya alimentando constantemente. En mi caso, os pongo cuatro imágenes de cuatro cosas. Al final me he dedicado a pensar en objetos de muchos tipos, objetos que alimentan el alma, como una colección de, bueno, pues de, no son juguetes porque no son para niños, son como juguetes para niños grandes, digamos, ¿no? A plantear soluciones para problemas que todos tenemos. Habéis ido a hoteles o a youth hostels o a sitios de estos que la percha está ahí anclada para que no te la lleves, ¿no? Y ahí el enganche ese que nunca funciona. Bueno, pues le propuse a una empresa danesa que eso se podía revisar, que se podía hacer de otra manera. Y dimos con una solución un poco más limpia, cómoda, que nos suene, que no haga ruido, que la puedas colgar sin pensar, etcétera. A pensar en lugares o en hábitos olvidados, ya no hay escritorios en las casas prácticamente, ¿no? Porque prácticamente ya no escribimos o escribimos con el iPad o con el ordenador. Entonces, ¿por qué no? Porque no podemos pensar en que todavía queda hueco para que haya un producto, un objeto, en este caso un mueble, que pueda llevarnos o trasladarnos a ese acto de sentarte, escribir o revisar un artículo, internet, lo que sea. Pensar en cómo se hacen las cosas. Este es un caso con una empresa valenciana, GAN, una empresa de alfombras, en la que trabajamos en cómo mezclar el yute, que es algo parecido al esparto, con la lana. Se hacen en India, resulta que los que trabajan el yute están aquí, en India, y los que trabajan la lana están aquí y además no son muy amigos. Entonces, había que intentar hacer que el proceso de tejer yute y lana a la vez pudiera formarse a los artesanos que hacen este tipo de trabajo, a que manejaran los dos materiales a la vez. Parece una tontería dos años y medio de investigación y de trabajo y de viajes a India para conseguir que esto se pudiera hacer. O pensar en cómo son los espacios de hoy en día y cómo un baño ya no tiene por qué ser el sitio oscuro y sucio que era antes, sino que puede ser un espacio completamente distinto, abierto e integrado en la casa. Pensar en los materiales y en su técnica y pensar en el proceso, en cómo hacerlo, en cómo partir de un boceto y llegar al final. La tercera cosa es, si hubiera estado aquí hace 15 años, 20 años más o menos, que es lo que nos llevamos, qué me hubiera gustado saber, qué me hubiera gustado que me contaran. Entonces, así de manera muy rápida, que me quedan tres minutos, os voy a decir las 17 palabras que de una manera u otra han marcado mi carrera y han marcado mi trayectoria. La primera es pagaré. Esta es la cara que se te queda cuando te dicen ya te pagaré o te dan un documento legal que se llama pagaré, que ya de por sí es algo como poco lógico, porque tú vas a la gasolinera, pones gasolina y le pagas. Tú vas a un restaurante, cenas o vas al supermercado y les pagas. Sin embargo, la industria se ha inventado un proceso para que tú sí, pero ellos no. Entonces, esto es lo primero. Sed previsores. Todos hemos hecho alguna cosa gratis, no pasa nada, pero valorad vuestro trabajo y pelead porque se reconozca el esfuerzo. Lo segundo son las conexiones. Desde hoy aquí, con la cantidad de gente que estáis viendo, todos los puntos, como decía Jobs, todos los puntos se acaban uniendo y es real. Ocurre así. Seguro que cualquiera de los ponentes os puede decir que después de sus X años de trayectoria, aquello que hizo en aquel momento, aquella visita o aquel contacto, aquella persona que conoció, luego resultó que le presentó a otra, que luego resultó que le invitó al cine, vieron una película y el director le contrató, lo que sea. Pero las conexiones son fundamentales. El respeto. Trabajaréis con toda una cadena de producción que va desde trabajos más sencillos hasta puestos de alto cargo. El respeto por la profesión y por la experiencia es fundamental. Si vosotros respetáis, seréis respetados. Y es una palabra que creo que debe quedarse grabada en el cerebro para siempre. El juego. Diseñar es jugar, pero es un juego muy serio. Yo creo que no debéis perder ese niño del que hablábamos antes, no debéis perderlo jamás. Y que el juego debe ser algo que haga que vuestro trabajo nunca se convierta en un trabajo, sino que sea simplemente eso que hacéis todos los días con muchas ganas y que de paso se convierta en vuestra forma de vida. La familia. Nosotros tenemos el estudio en un espacio compartido. Ahora le llaman coworking, ese tipo de cosas, pero bueno, es un espacio compartido que han existido toda la vida. Entonces, aquellas personas con las que tejéis ese entorno profesional cercano, que son vuestros amigos, consejeros, algunos profesores, otros primos, lo que sea, que tejen un poco ese entorno directo e íntimo, esas son personas clave en vuestra carrera. Mancharse. Hay que meter la mano en el barro y mancharse. O sea, es imprescindible aterrizar en el tocar las cosas para poder avanzar. Os dediquéis a lo que os dediquéis. El escenario. El pensar en el contexto que va alrededor de lo que estéis haciendo. Si estamos diseñando un objeto, si estamos pensando en por qué esa silla debe ser de esa determinada manera, por qué es para un restaurante o por qué es de madera y no es metálica, tenemos que pensar en el escenario que hay alrededor. Tenemos que pensar en lo intuitivo, en hacer cosas intuitivas. Yo hace años tenía una gata que por la noche abría la puerta del dormitorio porque la manilla era suficientemente intuitiva como para que ella saltara, la cogiera y abriera. La primera vez casi me da algo, pero el caso es que al final entendí que lo que pasaba es que la manilla estaba muy bien diseñada. Cacarear. Las gallinas, cada vez que ponen un huevo, cacarean. Es una especie de testigo directo que tienen para decir que efectivamente han puesto un huevo. Bueno, pues cada vez que hagáis algo tenéis que contarlo, tenéis que haceros escuchar y haceros oír. Tenéis que trabajar el proceso, tenéis que emocionar con todo aquello que hagáis, tenéis que ser capaces de transmitir, tenéis que pensar en la técnica, en cómo se hacen las cosas. No vale con solo pensarlas, sino que también hay que convertirlas en algo real. Tenéis que viajar, se me acaba el tiempo, tenéis que hacer las cosas con mucho mimo, tenéis que entender que sois parte de un sistema y tenéis que aprender a saltar. Esa es la clave, tenéis que salir de la zona de confort y saltar. Y para ello, el equipo, que este es mi equipo, son fundamentales. Muchísimas gracias.